Estamos en comunicación ahora con Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está? Buen día Gato, ¿cómo te va? Saludos para vos y para todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Bueno Germán, esta semana han tenido, digamos, un triunfo político, si así podríamos considerarlo, pero importante, con esto de haber conseguido 152 votos para obligar a la Comisión de Presupuestos, creo que hoy, ¿no? Tiene que reunirse el plenario para tratar la reposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el presupuesto universitario. Claro, sí, lo que se logró el día martes, con esos 152 diputados y diputadas que vos mencionás, donde más de 90 fueron de Unión por la Patria, donde estuvo gran parte del radicalismo, de Hacemos Coalición Federal, de Innovación Federal, y de la coalición sí, que es la izquierda. Bueno, y lo que logramos fue ponerle fecha a las cosas, ¿no? Nosotros veníamos insistiendo hace tiempo en la necesidad, hace dos meses, veníamos hablando e intentando forzar una situación con dos sesiones especiales que no pudimos tener quórum para que el tema financiamiento universitario tenga fechas concretas para que se pueda resolver en el ámbito de la Cámara de Diputados. Muchos no querían, se escondían, no daban quórum, pero esta vez se pudo hacer. Y hoy, a las 14 horas, hay Comisión de Presupuesto y Hacienda y Educación, donde se va a dictaminar la cuestión del financiamiento universitario. Y el martes que viene, a las 15 horas, se van a volver a juntar en plenario estas dos comisiones para poder dictaminar sobre la recuperación del Fondo de Incentivo Docente. Que se habla poco, Gato, pero es un tema muy importante. El otro día lo escuchaba al Ministro de Educación de la provincia de Misiones, que vos sabés que está con toda esta dificultad en la provincia de Día, que lo que le afectó a la provincia en la negociación paritaria, que el Gobierno Nacional deje de mandar un fondo de incentivo docente. Que además de ser un 13% del salario de bolsillo de los docentes de Misiones, decía él, además obligó a que el Gobierno Provincial tenga que crear su propio Fondo de Incentivo Docente. O sea, no solamente le sacaron plata del bolsillo del trabajador docente, sino que además tuvieron que... La misma provincia tuvo que poner fondos para poder reemplazarlo. Bueno, vamos a, si todo va bien, vamos a poder reemplazar los temas entre hoy y el juez. A mí me parece fantástico, Germán, me parece fantástico que hagan todo esto. Tu muñeca política ahí es muy importante también. Y claro, pero viste lo que dijo el Presidente, que le importa tres carajos los que ustedes voten porque él los va a vetar. Mira, primero, no se tiene que acelerar el Presidente de la Nación. Me parece que estaba un tanto nervioso con no poder concebir el Pacto de Mayo y terminar haciendo un... Un Lunapark. Un Lunapark, claro. Arrancó queriendo hacer la Revolución de Mayo y terminó en el Lunapark. Pero bueno, esas cosas pueden servirse para la tribuna, dato. Pero después está la gestión concreta. Y en la gestión concreta, estos dos temas, junto con el tercer tema que nosotros desde marzo venimos trabajando aquí, que es la cuestión de los haberes de los jubilados y los pensionados, son temas que afectan a miles y miles y miles de argentinos y argentinas. Y cuando vos salís con esta bravuconada, voy a vetar todo, voy a... No le estás hablando a la oposición. Le estás hablando a los argentinos y las argentinas que son perjudicados por la propia decisión de tu gobierno. Entonces yo sería un poquito más paciente con lo que me pase. Primero porque tenemos que terminar el circuito legislativo acá, ¿no? Es dictaminarlo, llevarlo al recinto y aprobarlo, y que el Senado haga lo mismo. Y a mí no me cabe la menor duda que la propuesta que nosotros vamos a terminar llevando al recinto va a ser claramente superadora a lo que hoy está ofreciendo el gobierno nacional tanto a las universidades como al financiamiento del sistema de educación obligatorio en la Argentina. Que es muy importante. ¿Y qué pasa con la fórmula jubilatoria, Germán? Bueno, lo dictaminamos el jueves, la semana pasada, donde ya está listo. Hay un pedido de sesión especial del bloque de Miguel Pichetto. Hacemos condición federal para la primera semana de junio. Si no me equivoco, creo que es el martes 4 de junio. Donde allí vamos a ir a votarlo, ¿no? Y donde se está, primero, cosas interesantes. Se reconoce al IPC, al componente de inflación, como elemento para tener en cuenta a la hora de actualizar jubilaciones, pero no se deja de lado el componente salarial. Vos sabés que cuando nosotros armamos allá lejos, hace tiempo, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la fórmula de la organización de los haberes jubilatorios, tenía una pata en la variación de los salarios, de manera que cuando la economía se recuperaba, que cuando había más empleo, que cuando había mejores salarios, empuje para arriba las jubilaciones. Porque puede haber un momento, no lo veo con este gobierno, pero puede haber un momento donde vos podés tener inflación baja y crecimiento de los salarios. Entonces, nosotros logramos que puedan convivir en una misma fórmula los dos elementos. Segunda cosa interesante que tiene es el reconocimiento de que hubo una licuación y una disminución de la capacidad concreta de las jubilaciones y de las pensiones desde el 10 de diciembre para acá, y hay un porcentaje de recomposición de los haberes jubilatorios. Tercero, metimos también un tema que se habla poco, pero que es muy importante, que es el reconocimiento de las transferencias que la Nación tiene que hacer a las provincias por las cajas de jubilaciones no transferidas a la Nación. Ese también es un tema importante. La misma fórmula de la actualización de los haberes jubilatorios y lo van a tener las otras prestaciones sociales. Y también metimos en el dictamen, que fue de mayoría en nuestro caso, metimos en nuestro dictamen que es imposible desdoblar el pago de las jubilaciones. Acordate que hubo un momento donde pagaron la jubilación en dos cuotas dentro del mes. Entonces, es imposible, es indisoluble, es indivisible el haber previsional. Así que esperemos que lo podamos concretar esa sesión y que podamos avanzar en este sentido. Diputado, buen día. Lo saluda Ariel Sack. Hola, Ariel. Estaba leyendo recién cómo fue la votación del día martes y veo que diputados por Tucumán, solamente los radicales votaron a favor del proyecto que se llevó por el tema universidades. ¿Esto quiere decir que ya hay, bueno, los 13 cindidos ya directamente son parte de la libertad de avanza? No, tienen un bloque que se llama independencia. Sí. Pero es una independencia acotada, podríamos llamar a favor, ¿no? Es una independencia que normalmente está muy alineada a la libertad de avanza, ¿no? Mira, yo creo que fue un error grave en su momento de estos compañeros y compañeras empujados por la decisión de su gobernador de dejar el bloque, ¿no? Primero porque lo hizo en el contexto de una ley base en el mes de enero, finales del mes de enero, que fracasó en el tratamiento en las comisiones. Así que es casi como que saltaron a un lugar y ese lugar, esa estrategia terminó fallida. Y segundo que yo soy de la idea de que estoy convencido, te digo más, que cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier obligación que deba tener una provincia argentina y que debamos tener nosotros contemplado en la tarea parlamentaria, sinceramente te conviene mucho más plantearlo y defenderlo desde un bloque grande, potente, en ese momento éramos 102, ahora somos 99 en función de lo de los tucumanos, pero en un bloque potente que te lleve a que con 30 diputados más puedas tener una mayoría. Yo creo que hoy no hay ninguna mesa de negociaciones con el Ejecutivo que te garantice nada. Nada. Bueno, mirá lo que pasa con Misiones, donde el gobernador, aliado, los diputados de Misiones votaron a favor de la ley base, los senadores no rechazaron el DNU y dejaron suelta y sola a Misiones, los dejan a que hagan lo que quieran, ¿no? Pero te agrego otro elemento más, un elemento que está, hay una movida de intendentes muy grande sobre el tema fondo compensador para el transporte del interior de los ejércitos. Y que nosotros habíamos recuperado con pandemia y todo el financiamiento del transporte del interior, algunos se podían quejar de que hacía falta más plata, pero sinceramente lo que hizo Milay es llevar la compensación tarifaria al interior de la Argentina a cero. A cero, sí, sí, bueno. Cero, ¿no? Entonces, hoy no hay mesa de negociaciones con el gobierno que a nadie le garanticen nada, sea un gobernador, sea un intendente, sea un rector de una universidad, sea un contrapista de obra pública, sea un organismo científico tecnológico, nadie le garante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que construir en el lugar que vos podés forzar al gobierno. Y el lugar ese es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, me parece que fraccionar, dividir, atomizar, el único lugar donde vos podés tener una fuerza propia capaz de generar escenarios, me parece que es un error. Y yo creo que hay que hacer el camino contrario. Hay que tratar de ver, siempre lo discutimos con vos, Gustavo, cómo se le siguen agregando alianzas, temas por temas, que te permiten posicionarlos y llevarlos al recinto. Es verdad, es verdad. Germán, gracias, como siempre, un abrazo. Que sea muy bien. Gracias. Germán Martín, el presidente de la bancada de diputados de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados.